El SAS tiene que privatizarse, es obvio, vemos con buenos ojos que esté privatizado. Lo único que tenemos que ver mucho y estar muy conscientes del tema del SAS es que no pueden aumentar las tarifas porque la ciudadanía ya no soporta esto. Lo que tiene que hacer el SAS es administrativamente ser eficiente, pero también tener los acuerdos que tienen que tener con el sindicato porque el mayor problema del SAS es su sindicato. Entonces yo creo que ahí es donde está el tema primordial, donde la empresa tiene que empezar a tener interlocución.